La prensa está en crisis, ¿no? Es lo que se suele decir, pero decir que está en crisis es decir que está viva, de alguna forma. Ahora, lo que tiene es una situación que tiende a hacer, y básicamente es por el modelo. El modelo es excesivamente unidireccional, es un modelo que se puede perfectamente repetir en otros espacios diferentes al espacio escrito, y que por tanto empiezan a modificarse las bases de lo que ha sido la prensa desde siempre, que es el hablar de un determinado tipo de espectáculo que le llamamos noticia, pero ese tipo de espectáculo se contaba desde una relación o desde un reportero, desde un punto determinado, y luego se difundía. Impactaba en la gente y la gente le gustaba o no le gustaba en función del impacto, pero claro, los impactos cada vez tienen que ser más fuertes y los resultados entonces se convierten en un poco más perversos. Hay opciones a eso, ya hay opciones muy vivas y muy actuales, como son la prensa, el periodismo ciudadano, por ejemplo, que reproduce el mismo modelo, lo único que cambia es que los agentes iniciales del modelo están más dispersos, están más cerca de la noticia y quizá tienen un tono profesional menor, inicialmente al menos, son unos amateurs y por tanto tienen muy buena voluntad y un nivel de inteligencia adecuado que les permite igualmente formular noticias significativas y más cercanas a donde están ocurriendo y en condiciones diferentes. A mí me parece que hay un paso más todavía por realizar y es el desarrollo de comunidades de noticias, comunidades que tienen que ver más con un punto que no se puede hacer una buena verificación, ni en el caso de la prensa tradicional, ni en el caso del periodismo ciudadano, que es la verificación de la noticia a través de los grupos sociales, de las comunidades sociales. Las mismas comunidades, no tanto por decir que la noticia es buena o es mala, sino que sea realmente seria y constructiva para el desarrollo de los seres humanos, y no tanto un espectáculo como el que tendemos. Claro, todo el mundo parece que en el mundo del periodismo quiere ser el espectáculo, el tío que da la noticia, que es la pera, y sin embargo lo que encontramos es que necesariamente porque una noticia sea la pera no es la mejor noticia, sino que muchas veces puede producir grandes distorsiones sociales e innecesarias. Entonces, bueno, en fin, creo que lo que nos falta y que tal es verificación. Necesitamos verificar, no verificar los datos de la noticia, sino verificar socialmente el interés de la noticia. Y eso no se verifica puntualmente o con grandes masas, sino a través de grupos, de pequeños grupos. Y eso no se verifica puntualmente el interés de la noticia.